Amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos Donald Trump revela su plan maestro para Afganistán deberíamos haber dejado que se pudra en su entrevista el expresidente falló repetidamente en explicar qué habría hecho de otra manera si hubiera permanecido en el cargo Donald Trump ha tenido mucho que decir sobre cómo Joe Biden ha manejado mal la retirada de Afganistán pero cuando se le dio la oportunidad de explicar qué habría hecho de otra manera el plan maestro de Donald Trump se redujo a dejar el país en ruinas humeantes antes de dejarlo para siempre el expresidente apareció en Fox Business el martes por la mañana para desahogarse un día después de que las últimas tropas estadounidenses abandonaran Afganistán durante una perorata curiosa sobre cómo él cree que fuerzas de las sombras anónimas controlan a Joe Biden Donald Trump compartió sus planes de retirada alternativos es algo que es bastante increíble dijo ellos las personas que supuestamente controlan a Joe Biden hacen cosas terribles cosas viciosas engaña roba miente pero no puedes hacer una simple retirada de un país al que nunca deberíamos haber entrado en primer lugar deberíamos haber golpeado ese país hace años golpearlo con mucha fuerza y luego dejar que se pudra el expresidente recibió repetidas preguntas de softball sobre cómo habría manejado la situación si no hubiera perdido las elecciones sin embargo repetidamente no dio ninguna respuesta sustancial simplemente dijo que habría ganado la guerra en Afganistán si sólo hubiera tenido unos meses más él Biden les entregó un país de madeja de plata dijo Donald Trump debería disculparse y dejar de intentarlo disculpar el lenguaje engañar a todos para que piensen que lo que hizo fue bueno deberíamos haber retirado pero deberíamos habernos retirado de una manera totalmente diferente con gran dignidad habría sido una gran victoria para nosotros una vez más no dio más detalles sobre qué forma totalmente diferente habría resultado en la gran victoria a pesar de que se le pidieron más detalles si bien Donald Trump trató repetidamente de criticar a Joe Biden por la falla en la evacuación estadounidense de Kabul también atacó a los miles de evacuados desesperados sin pruebas Donald Trump afirmó que entre los evacuados afganos que han llegado a los eeuu se incluyen muchos terroristas y violadores criminales al vincular incesantemente la situación en una de sus obsesiones presidenciales Donald Trump agregó el nivel de incompetencia en esta retirada es incluso mucho mayor que el nivel de incompetencia de la frontera sur al final de la entrevista el presentador Stuart Barney lanzó extrañamente algunas preguntas sobre la criptomoneda en la respuesta de Donald Trump fueron igualmente extrañas Barney preguntó si Donald Trump incursionó en las criptografías y sus respuestas proporcionaron aproximadamente el mismo nivel de detalle que dio cuando se le preguntó por sus planes alternativos para la retirada de Afganistán me gusta la moneda de eeuu dijo Donald Trump creo que los demás son potencialmente un desastre en la espera de suceder no se siento que daña la moneda de eeuu deberíamos invertir en nuestra moneda no en puede ser falso quién sabe qué son ciertamente son algo de lo que la gente no sabe mucho entre otras noticias los miembros del talibán escoltaron a los estadounidenses hasta las puertas del aeropuerto de cabul en un acuerdo secreto con los eeuu el ejército estadounidense negoció un acuerdo secreto con los talibanes que resultó en que miembros del grupo militante escoltaron a grupos estadounidenses hasta las puertas del aeropuerto de cabul mientras intentaban escapar de Afganistán dijo a CNN dos funcionarios de defensa uno de los funcionarios también reveló que las fuerzas de operaciones especiales eeuu instalaron una puerta secreta en el aeropuerto y establecieron centro de llamadas para guiar a los estadounidenses a través de procesos de evacuación los funcionarios dijeron que se notificó a los estadounidenses que se reunieran en puntos de reunión preestablecidos cerca del aeropuerto donde los talibanes verificarían sus credenciales y los llevarían a una corta distancia hasta una puerta tripulada por las fuerzas estadounidenses que estaban esperando para dejarlos entrar en medio de enormes multitudes de afganos que buscaban huir las tropas estadounidenses pudieron ver a los estadounidenses acercarse con sus escoltas talibanes mientras avanzaban entre la multitud presumiblemente listos para intervenir en caso de que sucediera algo los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de los arreglos que no se han revelado hasta ahora porque eeuu estaba preocupado por la reacción de los talibanes a cualquier publicidad así como por la amenaza de ataques de isis cat si sus operativos se hubieran dado cuenta de que los estadounidenses estaban siendo escoltados en grupo dijeron los funcionarios la rama de isis un enemigo jurado de los talibanes se atribuyeron la responsabilidad de un ataque suicida en una puerta del aeropuerto de kabul la semana pasada que mató a 13 miembros del servicio estadounidense y más de 170 afganos eeuu ha tenido contacto militar y diplomático con los talibanes durante años y a través de conversaciones políticas y esfuerzos de eliminación de conflicto pero el acuerdo de evacuación secreta entre el grupo militante y el ejército estadounidense refleja un nivel sin precedentes de coordinación táctico si bien no se sabe si existe alguna conexión el director de la cia william burn realizó una visita muy inusual la semana pasada a kabul donde se reunió con el líder talibán abdul ghani baradar mientras la administración de jay biden luchaba porque las operaciones de transporte aéreo funcionen sin problemas durante la evacuación los funcionarios de la administración de biden enfatizaron que los talibanes estaban cooperando y altos funcionarios enfatizaron repetidamente que el grupo militante se había comprometido a proporcionar un paso seguro a los estadounidenses las misiones de escoltas de los talibanes ocurrió varias veces al día según uno de los funcionarios uno de los puntos clave de reunión fue un edificio del ministerio de interior a las afueras de la puerta del aeropuerto donde las fuerzas estadounidenses cercanas pudieron observar cómo se acercaban los estadounidenses los estadounidenses fueron notificados por varios mensajes sobre dónde reunirse funcionó funcionó maravillosamente dijo un funcionario sobre la red hasta el lunes cuando eeuu completó su retirada más de 122 mil personas en total habían sido transportados en avión desde el aeropuerto internacional hamid karsaim desde julio y más de 6.000 civiles estadounidenses fueron evacuados no está claro si los talibanes que estaban verificando las credenciales durante estos esfuerzos rechazaron algunos de los estadounidenses ha habido numerosos informes de que algunos estadounidenses con pasaportes o titulares de tarjetas verdes estadounidenses fueron desplazados de los puestos de control talibán cercanos al aeropuerto y a veces golpeados eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal